¡Hola chicas! ¡Bienvenidas! Mi nombre es Heidi, espero que hayan todas súper bien El video de hoy, como dicen en el título, es una reseña, una primera impresión sobre la paleta Norvina Esta paleta estuvo saliendo recientemente y Iralda, Neysha y yo estamos haciendo una colaboración con esta paleta y decidimos hacer un maquillaje usando esta paleta y dejándoles saber a ustedes qué tal funciona ella A continuación les voy a estar dejando los swatches para que ustedes vean cómo pigmentan y cómo se ven estos colores en la piel pero claro, esta no es lo mismo un swatch que en los ojos Así que, vamos a ver Bueno mis amores, voy a estar rapidito dando mi opinión sobre la paleta Lo más que me gustó fue que ella viene en este foam y como pueden ver el foam no es como los otros que traen otras compañías y que la paleta viene bastante segura Me gustan, los colores me gustaron muchísimo se ven súper lindos no trabajé la brocha porque quise trabajar con la brocha que yo siempre uso pero la brocha es buena ya he usado esa brocha porque yo tengo ya dos paletas de Anastasia y son súper buenas ¿Qué les puedo decir sobre la paleta? Yo estuve utilizando, como pueden ver todos los colores que están en la parte de arriba menos este y sinceramente tengo que decirles que da un poco de trabajo en aplicar esas sombras apliqué las sombras con una brocha plana porque siento que es con la única brocha que agarra el pigmento y lo pega bien en el ojito siento que con esa brocha es perfecta para aplicar estas sombras pero algo que noté era que cuando yo aplicaba la sombra el color quedaba súper súper intenso o sea, súper lindo pero a la hora de yo difuminar esa sombra ¡boom! se desapareció el color yo voy a seguir intentando con ella porque es mi primera vez utilizándola pero lo que puedo decir es que le me dio bastante trabajo aplicar esta sombra y mis amores, así como hablé un poquito más sobre las sombras de arriba tengo que decir que las sombras mates trabajan súper súper bien no, mis amores si ustedes desean gastar los $42 si no me equivoco que cuesta la paleta es a tu discreción no estoy diciendo que la paleta es una porqueria y una basura no, estoy diciendo que da un poco de trabajo trabajar las sombras de arriba no son las mejores yo tengo Lluvia's Place y la pigmentación de Lluvia's Place tengo una que se parece mucho a estos dos colores y trabajan súper bien puedes difuminar y el color se queda no se va yo voy a dejar el video a continuación para que ustedes vean cómo trabajó esta sombra en mis ojos te invito a que te quedes y no te vayas bueno mis amores para sellar el concealer voy a estar utilizando esta sombra y es bien bonita tiene brillitos pero cuando tú la aplicas y difumina se van y ahora para iluminar el hueso de la ceja voy a estar utilizando esta sombrita ahora para la sombra de transición estoy utilizando esta que es bien bonita y difumina súper súper bien y la voy a estar aplicando un poco más arriba de mi cuenca para que se vea bien bonito para dar un poco de profundidad a mi ojo voy a estar utilizando esta sombra y voy a estar aplicando de poco a poco para llegar al color que yo desee ahora voy a estar cogiendo la sombra violeta y la voy a estar aplicando justo en mi cuenca y voy a difuminar súper súper bien como tenía la sombra marrón se ve un poco grisáceo so no importa porque ese es el look que yo quería llegar ahora voy a estar cogiendo esta sombra como pueden ver estas sombras son como un poco con shimmer dan un poco de trabajo ya que no se aplican con una brocha de difuminar pero yo lo quise hacer así porque quería utilizar poquito poquito color no tanto porque quería ese color un poco como grisáceo y nuevamente estoy aplicando la sombra violeta para intensificar este color ahora con el concealer de Shape Tape de Tarte voy a estar haciéndome el corte de pliegue y luego que lo aplique dismino con la brochita muy bien ahora con esta sombra estoy aplicándola suavecito pero como le di rapidez al video para que no fuera tan largo se ve súper súper rápido pero estoy aplicando la sombra bien suavecito para que se pegue bien al concealer y se vea bastante brillante como pueden notar sinceramente yo no lo veo tan brillante como lo he visto en otro video en Instagram en YouTube se ve un color bastante claro no sé y nuevamente hice lo mismo con la sombra violeta para que esa sombra se viera bien pigmentada y pues bien y no ustedes pueden ver que la sombra sí pigmenta pero el tono queda bajito y apliqué con mi dedo ustedes pueden ver difuminé y no ahora con la misma sombra que utilizamos para la cuenca voy a estar utilizándola ahora para la UV externa y voy a estar aplicándola a toquecito y luego voy a difuminar para que eso se vea como un contraste en oscuro violeta y más clarito como pueden ver aquí tengo el rosita aquí tengo el violeta pero el violeta no se ve como en la paleta o sea aquí se ve un violeta vivo y miren esto o sea y el color para cuando como pudieron notar no se vea bien y a mi no me gustó para nada no se ve como se ven en instagram como lo enseñan esas mujeres así que yo me puse la sombra rose gold que es la más intensa que se veía y trabajó bien ahora estoy utilizando un labial de color pop para hacerme el cat eye y estoy utilizando también brillitos para aplicarlo encima del liner si quieres saber cómo aplicar las pestañas postizas de dos formas en la caja de información te lo dejo y aquí estoy aplicando un brillito rose gold en el cut crease espero que les haya gustado este video déjenme en los comentarios si ustedes gastarían los 42 dólares por esta paleta como les dije los swashes a otro nivel luego voy a estar haciendo otros maquillajes con esta paleta para ver si realmente eran esas sombritas que utilicé o es que todas las sombras de la parte de arriba son iguales así que no mis amores las dejo y hasta un próximo video chao